Bueno, qué rico mi gente, se siente que se mantiene Oye, como dice mi gente, se siente que se mantiene Por eso ya no sabe, se siente que se mantiene Y como dice mi gente, se siente que se mantiene Y como dice mi gente, se siente que se mantiene Toma, 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 pega, pega, pega Toma por aquí, veamos allá Toma, 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 llega, llega, llega Toma por aquí, veamos allá Toma, 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 pega, pega, llega Toma, 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 llega, llega, llega Como dice mi gente, se siente que se mantiene ¡Suscríbete al canal!